Desquiciadamente me he vuelto loco Afortunadamente no soy como vosotros Desquiciadamente la cara de odio la llevo de frente Desquiciadamente no soporto puta gente Y a cada paso mi odio crece más y más Las malas lenguas nunca dejaron de hablar Fuimos enterrados varias veces ya Solo por poderos volvimos a resumir Vosotros me castigáis Y nada el frío de quien me invita a respirar Que os amaneceremos entre calles Son de gris hormigón Cuando el reloj de su ola Que el tiempo nos diga Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Música Vesquiciadamente me he vuelto loco Afortunadamente no soy como vosotros Como vosotros Vesquiciadamente la cara de odio la llevo de frente Vesquiciadamente no soporto puta gente Vosotros me castigáis Y no me desfío de quien me invita a respirar Desapareceremos entre cajes de risornigo Guarda alrededor de su hora y el tiempo a los diga Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Y mientras tanto Esquiciado 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 Esquiciado